Música Forjar el carácter, incrementar la autoconfianza y descubrir los caminos mágicos del control mental son algunos de los frutos que a largo plazo entregan las artes marciales, sistemas de lucha en los que se sistematiza la técnica en pos del triunfo. En el plano deportivo, lejos de animar la velicosidad, las artes marciales proponen un camino de respeto por el adversario muy superior a la mayoría de otras disciplinas. Y hay una que en esa perspectiva destaca por sobre todas, el Judo, deporte de origen japonés, heredero de las antiguas técnicas de lucha cuerpo a cuerpo de los samuráis. Su creador fue el maestro nipón Jihoro Kano, quien perfiló al Judo con las características fundamentales con las que la conocemos hoy, aprovechar la fuerza del rival para someterlo. Como no admite golpes, sino mayoritariamente llaves, es considerado más un arte autodefensivo que ofensivo. En nuestro país fueron las Fuerzas Armadas y de Orden las que masificaron su práctica. El Judo es una disciplina olímpica valoradísima y distinguida por la UNESCO como el mejor deporte formativo para los niños, ya que reúne un sinnúmero de beneficios en la entrega de valores positivos y el fortalecimiento del cuerpo. En la Pintana, la Corporación Municipal de Deportes ofrece un taller a cargo de una destacada yudoka nacional, la sensei Ninfa Álvarez, cinturón negro primer dam. El yu es una disciplina de origen japonés que está derivado del Jiu Jitsu, donde se rescataron ciertas técnicas que fueran tan buenas, positivas en este caso, para no dañar al oponente. Nosotros lo que hacemos es aprovechar la fuerza del adversario y no dañar a nuestro oponente. Obviamente, si no sabe yudológico, va a caer mal, se va a dañar, se va a golpear la cabeza. Nosotros la base fundamental que tenemos es las caídas. Entonces, ¿cómo caen los yudokas? ¿Cómo tienen que caer al desplazarse, a tener un tropezón? Ellos simplemente van a esconder su cabeza y siempre van a evitar el golpe en la cabeza. En realidad, el yudoka llegó a Chile en las instituciones armadas, así empezó. Ya, incluso el fundador del yudo, que era japonés, que era el maestro Kobayashi, ya, lo implementó en las fuerzas armadas, carabineros, ya, el ejército. Y, ¿cuál es el uso? Que es, más que nada, ayudar a reducir al oponente, en este caso, es decir, sin dañarlo. Por eso, hoy en día, en realidad, el yudo se está aplicando bastante en las fuerzas armadas por lo mismo, para evitar todo lo que es golpe o daño físico, netamente, sino que reducciones, todo lo que es llave de retención. En medio de la escasa oferta de la televisión chilena de los 80, destacó un anime japonés de finales de los 60, llamado Sam, el rey del yudo, que relataba las aventuras de un joven motoquero que buscaba vengar la muerte de su padre, valiéndose de su destreza en las artes marciales, que en realidad tenían bien poco de yudo. Fue el influjo de esta serie el que motivó la proliferación de academias para yudokas y el posicionamiento definitivo de este deporte en el acervo popular. Ya era más fácil diferenciarlo del karate do, por ejemplo, y del taekwondo, disciplinas que también experimentaron un auge en esa época. Lejos de todo ese ruido, los yudokas de la pintana entenan sobre el tatami en la búsqueda de la anhelada perfección, que en el yudo no es otra cosa que alcanzar el máximo de flexibilidad corporal y el dominio mental que permitan derrotar al rival con su misma fuerza. La sensei Álvarez nos explicó los fundamentos de esta disciplina oriental, desde la vestimenta que emplean los guerreros hasta las técnicas que se emplean en combate. Los yudokas utilizamos una implementación llamada yudogi, que se compone de una chaqueta y el pantalón, en cuanto la chaqueta nos permite a nosotros agarrar de tal forma de que mi compañero venga hacia mí, sin dañarlo. Ahora, si ustedes se dan cuenta, esta chaqueta no tiene costura, por ningún lado. Por eso es el traje específico, en este caso para el yudo. Tenemos dos colores, que es el blanco, que es el tradicional, ¿cierto? Y el azul, que generalmente lo usan como distintivo para las competencias. ¿Ya? Es decir, como hay dos oponentes, antes era muy difícil identificarlo, nos identificamos con un cinturón diferente nomás. Entonces, ahora, a nivel internacional, y ya hace años, se está implementando el yudo y azul. ¿Ya? En este caso, compone el cinturón, ¿cierto?, que nos permite afirmarnos la chaqueta, en que, yo siempre digo a mis alumnos, el cinturón no es para afirmarse la chaqueta realmente, sino que uno lo lleva en el espíritu, el color del cinturón. ¿Ya? En este caso, que indica los grados. Entonces, tenemos, se empieza con el cinturón blanco, que es de principiante, ¿ya? Entonces, después tenemos el cinturón amarillo, cinturón naranjo, viene el verde, el azul, el café y el negro. ¿Ya? Esos son los cinturones, los colores de los cinturones. Por lo tanto, a medida que nosotros vamos avanzando en el conocimiento del yudo, significa que nuestro espíritu va siendo más transparente, más claro. ¿Ya? Así que, eso es lo que nos indica el ovi, llamado ovi, esto se llama ovi. ¿Ya? Así que, es para que ustedes tengan conocimiento de que, como nosotros agarramos, hacemos tirones, tiene que ser una chaqueta especial para este tipo de disciplina. Para los japoneses, el tatami es un implemento capital dentro de sus viviendas, ya que hace las veces de alfombra y permite transitar descalzo, que es costumbre entre los isleños. Originalmente, el tatami estaba tejido en paja, pero las artes marciales de hoy se usan el poliestireno y la colchoneta. El tatami del gimnasio de disciplinas deportivas sin balón del Estadio Municipal de la Pintana, permite la práctica segura del yudo, al evitar daños en las caídas que en este deporte son recurrentes. La sensei subrayó las estrictas normas que regulan el uso de esta superficie, porque si hay algo en que los japoneses son inflexibles, es en el respeto a sus tradiciones y a la disciplina. Bueno, como el yudo, se practica en una superficie especial para esto, ¿cierto? Se practica descalzo. Al iniciar o al subirse al tatami, que es el material, el nombre que se usa de la superficie, siempre el alumno lo primero que tiene que aprender es cómo entrar al tatami. Donde saluda y obviamente después saluda en este caso al profesor o al grado superior que esté dentro del área. ¿Ya? Ese es lo primero que debemos aprender en el yudo, la disciplina y el cuidado de nuestro material. De ahí nosotros seguimos avanzando, marcando lo primero que son las caídas fundamentales. ¿Ya? ¿Qué nos permiten las caídas? Evitar tener lesión o que nos golpeemos la cabeza fundamentalmente. ¿Ya? Eso es la parte técnica ya. Entonces, vamos a ver la primera caída que es la caída atrás. Ahí es donde nosotros empezamos a hacer la caída. ¿Ya? Hacia atrás, donde se amortigua, ¿cierto? Nuestro cuerpo con golpes de ambas manos y siempre la caída, la cabeza, perdón, arriba. ¿Ya? De esa manera nosotros vamos tomando altura, ¿ya? De tal forma que nuestro cuerpo no sea dañado. El golpe con ambas manos nos va a ayudar a proteger nuestro cuerpo. ¿Ya? Eso es la caída atrás, golpe con ambas manos y directo hacia atrás. La otra caída que tenemos que dominar son lateral, donde mi cuerpo cae en forma lateral y se golpea con una mano. Ahí tenemos lado derecho y lado es ya. Ya, la forma de la caída hacia adelante, posición rodando hacia adelante, ¿ya? Donde la cabeza se esconde de tal forma que nuestro cuerpo siga el movimiento y no tengamos que dañarnos. Ahora tomando altura, ya en posición recta, vamos a hacer la caída hacia adelante, vamos. Esa es la forma, ¿ya? Ahora, de la misma altura, ya a medida que nosotros vamos avanzando, se va tomando distancia. Un poquito más largo, de tal forma que nuestro cuerpo no se dañe. Y ahí, al otro lado. Eso. ¿Ya? Bueno, una vez que, a medida que vamos avanzando, junto con, en todo caso, las caídas siempre se van aprendiendo clase a clase, se van repasando. Pero una vez que ya dominamos un poco eso, eso se va complementando con el trabajo de desplazamiento. Todo lo que es desplazamiento. ¿Cómo se tienen que moverse de tal forma que permita aprovechar, cierto, el desequilibrio o la fuerza de mi compañero? En este caso, ellos lo están haciendo solitos, donde tienen que dominar el control de las piernas, ¿cierto? No pueden cruzar las piernas, no pueden saltar de ninguna manera, porque si no eso les juegue en contra. De ahí, trabajamos en pareja, en pareja, y hacemos el mismo control. Si ustedes se dan cuenta, aquí, cada uno va desplazando y lo va llevando hacia donde quiere moverlo. Eso, hacia donde, siempre al frente de mi compañero. No puedo darle la espalda si no estoy haciendo absolutamente nada. Ahí. Control. Control. Una vez que ya dominamos eso, ¿cierto? Siempre los pies se van deslizando, ¿ya? Ahí ustedes se dan cuenta que no puedo cruzar las piernas, no puedo saltar, ni unirlas. No puedo dejar las piernas juntas. Ya, una vez que dominamos eso, ¿cierto? Esto, nosotros vamos a hacer un poquito lo que es las técnicas básicas. Técnicas básicas. Vamos a empezar, por ejemplo, el de achibaray. Hacia atrás, ¿cierto? De achibaray. Una y una. Y de aquí, en este mismo gesto, por ejemplo, si nosotros proyectamos con de achibaray, la caída va a ser una caída lateral. Esa es una técnica de pie, ¿ya? Donde practicamos muchas veces lo que es la caída lateral. ¿Ya? Luego trabajamos o sotogari, ¿ya? Que es una técnica de pierna también, donde la proyección o la caída de mi oponente va a ser hacia atrás. De esta forma, nosotros, como ustedes se pueden dar cuenta, todo lo que es la base, mientras nosotros no aprendamos a hacer bien las caídas, no podemos seguir avanzando en forma técnica. ¿Ya? Luego, una de las demostraciones para la caída hacia adelante, hacemos hiponce o en ayer. Técnica del brazo. Donde el equilibrio de mi compañero y la fuerza, ¿cierto? Para poder levantar, está completamente en las piernas. Esta es una proyección hacia adelante. Estas son técnicas básicas donde nosotros tenemos que darle la posibilidad, ¿cierto? De que tengan que aprender bien las caídas y sin dañarse. Si ustedes se pueden dar cuenta, en ningún momento la cabeza golpea el tatami. También podemos ahora, vamos a ver, oh, chigari, gran barrido interior, donde el desequilibrio es fundamental, ¿cierto? El desplazamiento también. Y proyectamos hacia donde nosotros sacamos los puntos de apoyo. En este caso es uno, que es la pierna del barrido. Eso, proyecté. Ahora lo fundamental es el autocontrol y el dominio que debemos tener cada vez que nosotros proyectamos. Mi estabilidad, mi desplazamiento. Y de esa manera poder hacer la técnica completa. Ahora vamos a aprovechar a mostrar un ataque, ¿cierto? De kochi guruma, ¿ya? Y mi oponente se defiende con la técnica de cadera, o gochi. ¿Ya? Cuando pasa mi compañero con el brazo sobre el cuello, ¿cierto? Yo paso y lo abrazo y voto. Eso es o gochi. Esa es una técnica, es contratécnica en realidad. O contraataque, ¿ya? Estoy esperando un movimiento para poder aprovecharlo de tal forma que salga efectiva la técnica. Hay muchas formas de hacer contrataque, de hacer contratécnica, pero esto es como la más básica para empezar, para la formación de los jóvenes. Ustedes se dan cuenta que la efectividad de la técnica tiene que ser rápida, ¿cierto? Y avanzo, me desplazo con un buen equilibrio y buen apoyo de pierna.